... Bueno, y llegó el día más esperado, esto que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, de la duda, del estar convencida de lo que estás haciendo, bueno, un domingo distinto, ¿no? Un amanecer distinto. La verdad que es un domingo, buen día ante todo. Es un día distinto, porque sabemos que todos esperamos con ansiedad este día, MEMA, pero creo que no sé si son los años que te da templanza, que es el equilibrio justo en el medio de todo, que es un día con mucha tranquilidad, porque sé que hice las cosas bien. Muchos años de militancia, hoy desemboca esto en una candidatura con responsabilidad, compromiso y convicciones. Quizá eso sea uno que está dentro del motor para que yo hoy me presente a ser candidata de mi pueblo. ¿A qué hora normalmente comienza el día de un candidato cuando se trata de elegir, no? En realidad, al tener compromiso, es todos los días que uno haya asumido esto. Hoy es un día que, obviamente, se comenzaron a mover las escuelas, a partir de una cierta hora. Sí me llamó la atención, por ser una elección general, que haya tan poco movimiento. O sea, comúnmente la gente se abarrotaba más a la mañana, es como que, o no sé si se tomó conciencia, ¿no?, de organizarse, o se van a comenzar a mover en horarios de la tarde. Pero la verdad que una de las cosas que más me llamó la atención en todos estos años, que en una elección de intendentes haya, sea tan quieto, tan tranquilo, la mañana al menos, a pesar de que hubo incidentes, independientemente los incidentes, que son aparte, pero dentro de las escuelas, de que haya sido tan tranquilo. Bien, hasta aquí por lo que hemos visto, o sea, por lo que hemos podido ver nosotros y recorriendo a través de las cámaras de Cable Noticias, una elección que hasta ahora a las 13 horas vienen tranquilas. Muy tranquilas. La verdad que sí, comúnmente en general yo voto a la tarde y ya fui a votar en hora más temprana, en la escuela 722, y eso fue lo primero que llegué porque mi apellido es bastante común y estoy acostumbrada a hacer colas y colas y ahora no había nada. No había nada. La verdad que esperé dos minutos y estuve adentro votando. Así que con mucha expectativa, como todos, ansiedad no porque no, o sea, estoy tranquila con esto porque sé que hizo las cosas bien, sé que los votos que logra este sublema van a ser genuinos porque salimos a buscar los votos, a presentarnos ante la gente, recorrimos, creo que somos uno de los pocos que recorrimos los barrios personalmente, personalmente a hablar. No hemos podido llegar a todos, pero bueno, lo que pudimos hacer lo hicimos. Blanca Gómez para Cable Noticias. Blanca Gómez para Cable Noticias. Blanca Gómez para Cable Noticias.